Tener estuve, estar estuve, ir es fui y también ser, poner es puse, poder es pude, traje es para traer, hacer hice, hubo de haber, saber supe, querer quise, decir, dije, venir, vine, ver, vi, dar, di, no hay acentos. Tener estuve, estar estuve, ir es fui y también ser, poner es puse, poder es pude, traje es para traer, hacer hice, hubo de haber, saber supe, querer quise, decir, dije, venir, vine, ver, vi, dar, di, no hay acentos. Tener estuve, estar estuve, ir es fui y también ser, poner es puse, poder es pude, traje es para traer, hacer hice, hubo de haber, saber supe, querer quise, decir, dije, venir, vine, ver, vi, dar, di, no hay acentos. Tener estuve, estar estuve, ir es puse, poder es pude, traje es para traer, hacer hice, hubo de haber, saber supe, querer quise, decir, dije, venir, vine, ver, vi, dar, di, no hay acentos. Tener estuve, estar estuve, ir es puse, poder es pude, traje es para traer, hacer hice, hubo de haber, saber supe, querer quise, decir, dije, venir, vine, ver, vi, dar, di, no hay acentos. Tener estuve, estar estuve, ir es puse, poder es pude, traje es para traer, hacer hice, hubo de haber, saber supe, querer quise, decir, dije, venir, vine, ver, vi, dar, di, no hay acentos. Tener estuve, estar estuve, ir es puse, poder es pude, traje es para traer, hacer hice, hubo de haber, saber supe, querer quise, decir, dije, venir, vine, ver, vi, dar, di, no hay acentos. Tener estuve, estar estuve, ir es puse, poder es pude, traje es para traer, hacer hice, hubo de haber, saber supe, querer quise, decir, dije, venir, vine, ver, vi, dar, di, no hay acentos. Tener estuve, estar estuve, ir es puse, poder es pude, traje es para traer, hacer hice, hubo de haber, saber supe, querer, quise, decir, dije, venir, vine, ver, vi, dar, di, no hay acentos. Tener estuve, estar estuve, ir es puse, poder es pude, traje es para traer, hacer hice, hubo de haber, saber supe, querer, quise, decir, dije, venir, vine, ver, vi, dar, di, no hay acentos. Tener estuve, estar estuve, ir es puse, poder es pude, traje es para traer, hacer hice, hubo de haber, saber supe, querer, quise, decir, dije, venir, vine, ver, vi, dar, di, no hay acentos. Tener estuve, estar estuve, ir es puse, poder es pude, traje es para traer, hacer hice, hubo de haber, saber supe, querer, quise, decir, dije, venir, vine, ver, vi, dar, di, no hay acentos. Tener estuve, estar estuve, ir es puse, poder es pude, traje es para traer, hacer hice, hubo de haber, saber supe, querer, quise, decir, dije, venir, vine, ver, vi, dar, di, no hay acentos. Tener estuve, estar estuve, ir es puse, poder es pude, traje es para traer, hacer hice, hubo de haber, saber supe, querer, quise, decir, dije, venir, vine, ver, vi, dar, di, no hay acentos. Tener estuve, estar estuve, ir es puse, poder es pude, traje es para traer, hacer hice, hubo de haber, saber supe, querer, quise, decir, dije, venir, vine, ver, vi, dar, di, no hay acentos. Tener estuve, estar estuve, ir es puse, poder es pude, traje es para traer, hacer hice, hubo de haber, saber supe, querer, quise, decir, dije, venir, vine, ver, vi, dar, di, no hay acentos. Tener estuve, estar estuve, ir es puse, poder es pude, traje es para traer, hacer hice, hubo de haber, saber supe, querer, quise, decir, dije, venir, vine, ver, vi, dar, di, no hay acentos. Tener estuve, estar estuve, ir es puse, poder es pude, traje es para traer, hacer hice, hubo de haber, saber supe, querer, quise, decir, dije, venir, vine, ver, vi, dar, di, no hay acentos. Tener estuve, estar estuve, ir es puse, poder es pude, traje es para traer, hacer hice, hubo de haber, saber supe, querer, quise, decir, dije, venir, vine, ver, vi, dar, di, no hay acentos. Tener estuve, estar estuve, ir es puse, poder es pude, traje es para traer, hacer hice, hubo de haber, saber supe, querer, quise, decir, dije, venir, vine, ver, vi, dar, di, no hay acentos. Tener estuve, estar estuve, ir es puse, poder es pude, traje es para traer, hacer hice, hubo de haber, saber supe, querer, quise, decir, dije, venir, vine, ver, vi, dar, di, no hay acentos. Tener estuve, estar estuve, ir es puse, poder es pude, traje es para traer, hacer hice, hubo de haber, saber supe, querer, quise, decir, dije, venir, vine, ver, vi, dar, di, no hay acentos. Tener estuve, estar estuve, ir es puse, poder es pude, traje es para traer, hacer hice, hubo de haber, saber supe, querer, quise, decir, dije, venir, vine, ver, vi, dar, di, no hay acentos. Tener estuve, estar estuve, ir es puse, poder es pude, traje es para traer, hacer hice, hubo de haber, saber supe, querer, quise, decir, dije, venir, vine, ver, vi, dar, di, no hay acentos. Tener estuve, estar estuve, ir es puse, poder es pude, traje es para traer, hacer hice, hubo de haber, saber supe, querer, quise, decir, dije, venir, vine, ver, vi, dar, di, no hay acentos. Gracias. Gracias.